¿Qué tal? Y bienvenidos a un unboxing más de Geeknight Games. En esta ocasión vamos a tener un juego que he estado esperando y cazando por seis meses desde que se anunció en enero. Y estoy hablando de Wingspan, un jueguito de Stunmire Games, compañía de la que ya me estoy haciendo muy fan. Pero que en esta ocasión es un engine builder muy lejerito acerca de coleccionar pájaros. Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Bueno, van a disculpar un poquito esta cámara. Estamos improvisando un poquito con el equipo que tenemos. Pero bueno, ahí les va. Entonces quitamos la tapa y lo primero que nos encontramos es el instructivo. Las ilustraciones muy bonitas. Y el material que Stunmire usa para sus instructivos, la verdad se siente muy bien al tacto. Es un papelito texturizado. Después tenemos el apéndice donde viene todo el recordatorio de que hace cada carta. Tenemos las reglas para el automa, si eres de los que les gusta jugar solitario. Luego vienen los ya típicos de Stunmire. Los contenedores para los tokens y todo aquello. Viene una cajita de Game Trace. Muy útil. Ahí caben todas las cartas. Y aparte vas a necesitar para poner las cartas. Entonces no nada más es un accesorio, sino un componente de juego. Y volvemos todas las bolsitas con los huevitos de diferentes colores. Realmente no afecta el color. Se usan para lo mismo. Nada más que, según las palabras del mismo James Stegmaier, lo hicieron para que se viera más bonito. En vez de puros huevos de un solo color, varios. Como ya es típico de muchos juegos, bolsitas extra para todo lo que vas a ocupar. Los daditos. Los daditos personalizados. Aquí vienen son daditos de madera con todos los símbolos de alimentos que ocupan los pajaritos para poderse jugar. Cubitos para diferentes jugadores. Un cuadernito para llevar la puntuación final. Un marcador de objetivos. El lado azul es para principiantes, donde no hay forma de que pierdas algunos puntos de victoria. Salvo que no cumplas con nada. Y del otro lado, el lado verde un poquito más competitivo. Algunas de las cartas que les mostraré ya más al rato. Los tableros de jugadores. El arte está precioso de este juego. Y parece como si fuera un cuadernito, ya que en este juego somos de las personas que se dedican a ver aves. Hay tableros para cinco jugadores. Torre de dados. En este caso es con temática de aves también. No es necesaria, pero es un detallito muy bonito. Y todos los tokens que se ocupan en el juego. Y pues eso es todo lo que tiene adentro la cajita de Wingspan. La verdad, el arte de todos los pajaritos. Cada carta es única y además te enseña de qué región es. La longitud de sus alas. O sea, puedes aprender un poquito de todo lo que es este mundo de los pájaros. Hornicultura. A lo mejor estoy equivocado. Pero la mecánica principal del juego se va a resolver en tu tablero. En donde vas a estar creando diferentes... Bueno, es lo que se conoce como un engine builder. Una creación de motor. En el cual lo que va a pasar es que mientras más cartas vas agregando al tablero, mejor se va haciendo tu juego. De hecho, Wingspan tiene una mecánica muy particular. En donde tus marcadores de acciones son los cubitos que vieron. Conforme avanza el juego vas a ir perdiendo. Es decir, vas a poder hacer menos acciones en teoría. Eso se debe a que tus acciones se van a volver muchísimo más complejas. Y tus turnos van a ser un poquito más largos. Pero eso se va a resolver conforme a los pajaritos que vayas jugando en tu tablero. Y pues bueno, ese es Wingspan. La verdad, tengo muchísimas ganas de jugarlo. Tiene muy buenos comentarios de muchísima gente. Y pues nada, vamos a probarlo que me muero de ganas. No se les olvide comentar, dejar un like en el video, compartir. Y no olviden suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales. Síganme en Instagram para que estén pendientes de todo lo que estoy jugando. Lo que nos llega, lo que probamos y muchísimas cosas más. Y pues los despido desde mi casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!